Después de que terminaron las clases, Peter estaba feliz de alejarse de todo el bullicio y el acoso que le estaban dando sus compañeros. El Hidou quería hacer un combate amistoso, Sato quería luchar, Agakure Tooru quería volver a ver su Iron Spider, al igual que Aoyama, pero era demasiado para él. Recordó las palabras de Momo y logró salir de clase cuando sonó el timbre. Se despidió de sus compañeros de clase y de Momo y salió corriendo. Veamos, departamento de soporte, estudio de desarrollo. Peter murmuró mientras miraba un mapa. Fue en esa parte del campus, entonces está bien. Miró en su mochila donde estaba su traje doblado y recordó su conversación con Momo. La UA tiene algunas de las mejores instalaciones del mundo, y su departamento de soporte diseñó muchos de nuestros trajes y equipos de héroe. Estoy seguro de que pueden hacer algo con tu traje para mejorar o reparar cualquier cosa. Esas fueron sus palabras. Si pueden encontrar una manera de hacer lo que él no pudo hacer en el último año para liberar a Karen, ¿quién sabe qué puede hacer? Pero ahora que es estudiante, tiene más acceso a recursos que antes no tenía. Ya no puede simplemente usar cosas caseras con piezas y herramientas de la basura. Ahora puede obtener las mejores herramientas necesarias para acceder a ella. Pero el traje, recordó lo complejo que era cuando lo utilizó por primera vez. Como tenía múltiples cableados y conexiones intrincadas a las que sólo podía acceder gracias a herramientas de la marca Stark Industry. Eso y su propio saber hacer. Le envió un mensaje de texto a Yu. Llegaré tarde a casa. Haciendo un recado. Enviar. Peter guardó su teléfono en el bolsillo y caminó hacia el edificio que contenía el departamento de soporte de la Academia UA. Al poco tiempo, se encontró con una enorme puerta de metal con las palabras estudio de desarrollo escritas en la parte superior. Está bien, aquí, y escuchó el sonido de la maquinaria activándose desde dentro, junto con, carcajadas. ¡Mua-a-a-a! ¿Sí? Lévate a mis queridos. Toma vuelo y se libre como un guillit. Peter esquivó la puerta y las puertas de metal se abrieron cuando alguien cayó al suelo. La voz era femenina y llevaba algo grande y de aspecto torpe en los pies que zumbaba y humeaba. ¡Maldita sea Atsume! Gritó una voz desde dentro. ¿Será mejor que no hayas causado ningún daño en el pasillo? ¡Oye! ¡Gia-a-a! Tenga la seguridad de que Power lo ha leo, Sensei. La persona boca abajo, Atsume levantó el pulgar incluso con su voz amortiguada por el suelo. Estaba en puntos de carga holgados mientras estaba de rodillas, con el trasero sobresaliendo. Peter se quedó con los ojos muy abiertos ante este intercambio. Nada dañado. Solo mi piel muerta en la alfombra para que la limpien los robots de limpieza. Bien, eso es demasiado específico. Honestamente, desarrollas algo tan complejo como esto en el segundo día y estoy contemplando ponerte una correa de niño. La voz masculina que sonaba mayor chasqueó cuando Peter lo vio salir. Era un hombre bajo y delgado que vestía nada más que jeans, botas, guantes sin dedos y una garra de excavadora rectangular a modo de casco. Puede ver un poco de cabello naranja que sobresale de la espalda. Pero si dañas las cosas, tendré que echarte para siempre. Está bien, Sensei. La niña estaba de pie, tambaleándose un poco gracias a sus complejas botas de metal y Peter notó su cabello rosado. Muy muy rosa pero todo natural. Algo así como Mina. La vio girarse y Peter notó una amplia sonrisa en su rostro combinada con brillantes ojos amarillos que, parecían objetivos. ¿Dianas? Hola. ¿Eh? ¿Quién es? Oh, eres tú. Dijo Power Loaler con los brazos cruzados. Debes ser Peter Parker, ¿verdad? Oh, hola Power Loaler Sensei. Peter hizo una reverencia. Ese sí, ese soy yo. Estás en el curso de héroe, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo por aquí? La clase terminó por hoy. ¿Peter Parker? Atsume habló, y Peter la vio pisar fuerte hacia él, con los ojos muy abiertos mientras Peter retrocedía, hasta encontrarse contra la pared. Aquí viene, más elogios tontos y no deseados. Nunca he oído hablar de ti. ¿Esperarlo? Atsume, abajo. Por favor. Power Loaler puso los ojos en blanco mientras daba un paso adelante. Vuelve al estudio y quítate las botas. Estás haciendo más desastre en el pasillo. Bueno. Atsume presionó algo en su cinturón y Peter notó algunos cables conectados a sus botas mientras ella, flotaba, zumbando mientras saltaba arriba y abajo. Puede oírla reír cuando Peter la vio irse. ¿Ella, no sabe nada de él? ¿Cómo? ¿Le estaba tomando el pelo? Pido disculpas por la naturaleza atrevida de mi estudiante, resulta que ella es así todo el tiempo. Power Loaler centró su atención en Peter. Y tampoco tiene control de volumen, puedo decirlo, ah, y para responder a tu pregunta, bueno, Peter se quitó la mochila de los hombros y la sostuvo en sus brazos. ¿Es posible que puedas echarle un vistazo a mi disfraz? Yo, necesito tu ayuda. Sintió que se le encogía el corazón. Es ahora o nunca. ¿Oh? ¿Para qué? De todos los estudiantes de la clase 1, ah, tú no enviaste una solicitud de disfraz, diciendo que ya tenías una. Se cruzó de brazos. Peter no podía leer su rostro dado que estaba escondido detrás de la máscara. ¿Te dañaron durante el entrenamiento de batalla de hoy o algo así? Oh no, eso no, yo, pasó antes y, hay un disfraz dañado. Atsume salió corriendo, su pecho, saltando arriba y abajo en su blusa gris carbón, lo que hizo que Peter frunciera los labios ante la vista y apartara los ojos. Puedo arreglarlo. Por favor, por favor. Nunca te di permiso. Y acabas de terminar tu primer equipo. Necesitas un descanso Atsume. Los descansos son para los débiles. Ella declaró, sin cambiar el rostro y el tono de constante alegría y entusiasmo. Quiero echarle un vistazo al equipo. Tecnología. Cualquier cosa. Se paró frente a Peter, sonriendo. Soy Atsume Mei del curso de apoyo. Primer año. Ahora dame tu traje. Peter se aferró un poco a su mochila y Power Loader le puso una mano en el hombro. ¿Cuál es el problema? Entra. Le hizo un gesto a Peter para que lo siguiera y el niño hizo precisamente eso. Esto, Atsume era raro, mientras seguía caminando con él, con una sonrisa aparentemente pegada en su rostro como Olmig mientras sus ojos amarillos estaban, oh Dios, estaba ella mirándolo. Quizás venir aquí fue una niebla. No, hazlo por Karen. Tiene que preguntar. Tiene que intentarlo. El interior del estudio de desarrollo era como una compleja sala de ingeniería de primera clase, e hizo que Peter se quedara sin aliento ante todas las herramientas apiladas en los distintos estantes. Las computadoras. Las impresoras 3D. Las máquinas necesarias para fabricar piezas y fabricantes de placas de circuitos. Las innumerables máquinas de medición y dispositivos de desbarbado. Las líneas de montaje. Una habitación al lado con las palabras Barstock siendo etiquetadas. Las sierras metálicas. Los bancos de trabajo. Los planos. Oh Dios, era, era esto, cielo. ¿Eh Parker? Power Loader agitó una mano frente a su cara. Estás babeando. Tú también eres un inventor. Conozco esos ojos tuyos. Peter sintió que alguien le tomaba la mano y se cayó. ¿Cómo es que no lo sintió venir? May tomó la mano de Peter entre las suyas y Peter puede sentir todo el aceite, la suciedad y las callos en sus dedos. ¿Ha estado haciendo esto toda su vida? Absúmela de oh la cabeza. La mirada de tus ojos mientras inspeccionabas las impresoras 3D Kanban MK. 4D. O las sierras con bordes de diamante Kilgore, y los módulos de computadora de última generación. Lo sé, tú. Ella los sostuvo en alto, sonriendo con alegría desenfrenada y abrazando su brazo. Son como yo. Alguien que adora absolutamente y vive para el arte de hacer tantos, tantos, bebés. Dijo, casi, con voz ronca. Pero sigue siendo ruidoso. Espera, haciendo bebe, oh Dios, su brazo estaba en su escote. Esos ojos mirándolo como carne. Oh Dios, le estaban coqueteando. Alguien me ayuda. No puede moverse. Absúme, déjalos ir y hablar. En serio, se está poniendo rojo como un tomate, bruja loca. Power Loader intervino y la chica soltó a Peter, pero tenía las manos detrás de la espalda mientras le daba espacio al americano. No detuvo esas dianas suyas para seguir recorriéndolo como la mira de un arma. Entonces, ¿necesitas ayuda con tu equipo? ¿Qué es entonces? Oh, Peter respiró hondo. Concéntrate en el proero Theacher que tiene delante y en el objetivo que tiene entre manos. No la chica grasienta de cabello rosado que era más suave de lo que había pensado originalmente gracias a su abrazo y su repentina declaración. Bueno, es una larga historia, mira, tengo mi equipo. Recordó su tapadera y respiró hondo. De mi modelo a seguir en Estados Unidos. Me entregó dos equipos. El traje Spider y el módulo Iron Spider, que actúa como pieza de refuerzo para el traje Spider. Allí, se completa el primer paso. Pero, en algún momento en el pasado yo, cometí un error y hum, Peter miró al suelo, con los hombros desinflados. Si tan solo no se quitará la máscara cuando estaba en el Space Donut como un idiota. Karen podría haber ayudado en Titan. Podría haber ofrecido un plan diferente. Quizás cambiar el rumbo contra Thanos. Y el hecho de que su traje todavía estuviera funcionando y pudiera recibir inyecciones de fluido web manualmente demuestra que ella todavía está activa. Pero él no puede verla. Ni hablar con ella. Ni oírla. Ella estaba viva. Atrapado. Y tenía que hacer algo. Los recursos que tenía en casa de Yu eran inadecuados. Pero aquí en la UA, quizás sea posible liberarla. Perdí algo muy vital e importante para este disfraz. Es, ¿cómo digo esto? Peter se mordió el labio al ver cómo Power Loader y Atsume le prestaban toda su atención. Tomó un respiro profundo. Me, ¿creerías si te dijera que este traje tiene una, función única? Todos los disfraces de héroes son únicos para los niños. Viene con el negocio. Algunos pueden ser similares, pero al igual que con los quirks, ningún disfrace es igual a menos que sea intencional. Cargador de energía elaborado. ¿Qué es? Por la expresión de tu cara, parece que tienes una conexión con este traje. Bueno, sí, y griega. Bueno, sucedió hace meses, antes de venir a Japón y griega. ¿No te molestaría por eso si pudiera manejarlo o arreglarlo por mi cuenta y, entonces inventas cosas? Preguntó Power Loader, su tono aseguraba un ojo levantado. Bueno. Sí, lo hago y yo, vio a Power Loader levantar una mano hacia Atsume, quien parecía listo para saltar. La chica parecía estar ocupada desenganchándose sus complejas botas flotantes. Este traje lo intenté arreglar yo mismo en mi propio tiempo mientras aprendía el idioma aquí, pero no puedo. Las herramientas que llevaba encima no servían. Entonces, ¿cómo es que tu modelo a seguir no puede solucionarlo? Preguntó Atsume. Peter sintió que se le daba un vuelco el corazón y miró hacia otro lado. La pregunta de la chica fue contundente pero aguda como una flecha. Dejó escapar un suspiro. Porque él, se ha ido. Escuchó a Atsume gritar cuando notó por el rabillo del ojo que Power Loader la golpeaba en la cabeza. La sonrisa de Atsume se puso un poco patas arriba. Oh, uh, lo siento, no quise traer malos recuerdos. Su voz era un poco baja. No preguntaremos cómo falleció. No entrometeremos a Parker. Power lo ha detonificado. Entonces, ¿perdiste el acceso a los recursos de tu mentor cuando murió, supongo? Ese traje y tu módulo Iron Spider deben ser sus últimos recuerdos para ti. ¿Puedes decir eso? ¿Y quieres que arreglemos el traje? ¿Y no el módulo? Sí, pero, hay mucho más en el traje. Cosas muy, muy complejas. ¿Cómo qué? Aquí va. Es hora de lanzar la bomba. ¿Creerías si te dijera que mi disfraz de héroe tiene una inteligencia artificial adjunta pero ya no puedo acceder a ella debido a un error tonto que cometí y perdí mi única forma de comunicarme con dicha IA en mi disfraz de héroe? ¿También tiene una fuente de energía ilimitada? La mandíbula de Atsume cayó, sus ojos muy abiertos. Power Loader permaneció allí, inmóvil como una piedra. Podría haber parpadeado detrás de su casco, pero Peter no podía decirlo. Un segundo después, el profesor chasquea la lengua y levanta un dedo. Dilo otra vez, creo que no te escuché bien. Peter intentó no reírse, no muy lejos de lo que esperaba. Al menos no se rieron. Hay una IA, Peter hizo una pausa por un segundo, en el traje. Controla las funciones principales, me da consejos y es, un amigo. El labio inferior de Atsume tembló, su sonrisa que regresaba después de que ella sin querer mencionó al señor. Stark vaciló una vez más. La cara de Power Loader era una línea delgada. Después de unos segundos, señaló con la cabeza una máquina que había detrás. Ponla en rayos X, arreglaremos las cosas. ¿Tú me crees? Peter preguntó, animándose. En lo más mínimo, admitió Power Loader, poniendo una mano apaciguadora antes de que Peter pudiera decir algo, no me malinterpretes, he visto algunas cosas bastante ingeniosas salir de este laboratorio. Construí los solo proyectores yo mismo. Durante mi segundo año, pero debes entender de dónde vengo. ¿De dónde viene? Atsume chilló con las manos en el aire, el amigo de Peter está atrapado. Tenemos que rescatarlos. Su nombre es Karen. Añadió Pedro. La boca de Power Loader se arqueó en sorpresa, y los ojos de Atsume parecían como si fueran a salirse de su cabeza y podía escucharla gemir con anticipación. Volvió a Power Loader tan rápido que a Peter no le sorprendería que sufriera un latigazo cervical. Ya ves. Esto es nada menos que una operación de rescate. Necesitamos actuar ahora antes de, lo entiendo. Me dejarás terminar. Power Loader gritó, empujando a la joven hacia atrás, solo digo que tengo una excelente fuente de información proveniente de todos los principales medios tecnológicos de este lado del mundo, y todos dicen lo mismo. La inteligencia artificial está al menos 20 años de distancia según las primeras estimaciones. Entonces le agregas una fuente de energía infinita. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos veces, tengo que decir cómo es y qué es. Demasiado bueno para ser verdad. Está solo en mi traje. Peter dijo. No tienes que preocuparte de que ningún robot se vuelva loco ni nada por el estilo. Oh. Como U, como los tipos malos de esas películas de robots, el de los ojos rojos brillantes y de un mal futuro y U. Pero sí. Karen es inofensiva. ¿Y cuántos villanos no matarían para conseguir eso de ti? Disparó Power Loader, mirando hacia atrás con lo que Peter tuvo que adivinar que era una leve mirada. Peter se quedó helado, incluso Atsume parecía sorprendida por la seriedad en el tono de su maestra. El héroe de apoyo se apoyó en el escritorio cercano, apenas manejándolo desde el bulto atado a su espalda. Vi tu traje en exhibición durante el examen práctico. La mejor maldita tecnología que he visto en mucho tiempo, poniéndose el mejor equipo con el que salen la mayoría de los profesionales. ¿Y una IA compleja y funcional? Hijo, estás pidiendo un objetivo en tu espalda, y como maestro, tu maestro ya que eres un estudiante aquí, no puedo dejar que te hagas eso sin investigarlo. Normalmente podría llamarte loco y salir de mi estudio, pero considerando tu traje y cómo se desempeñó, aquí hay cierto beneficio de la duda. Y estas son aguas muy peligrosas que estamos a punto de transitar, entrando en tecnología para la que ni siquiera estamos preparados. Peter, no podía discutir con él. El señor. Stark tenía Dios sabe cuántas personas intentaron poner sus manos en su traje, ¿qué podrían hacer si tuvieran acceso a Iron Spider o Karen? Se mordió el labio mientras miraba hacia abajo. Vaya, él, se las ha arreglado muy bien. Por supuesto, eso es lo que se supone que debo decirte, continuó Power Loader. Peter se animó, ¿qué fue eso? La maestra sonrió, pero realmente no puedo llamarme héroe si evito que alguien ayude a su amigo, ¿verdad? Peter se iluminó como el sol y soltó una carcajada. Esto, esto fue genial. No, mejor que genial, esto era todo lo que Peter había esperado. Una sonrisa esperanzada apareció en su rostro, y la fuerte alegría de Atsume junto a él solo la hizo crecer. Está bien. Atsume aplaudió. Muchas gracias, se inclinó Peter, respirando profundamente para bloquear el desbordamiento de emoción dentro de él. No te preocupes, chico, Power Loader rechazó los elogios, pero debo decir que esto queda entre nosotros, lo que significa que debes mantener la trampa cerrada, Atsume. Dijo, volviéndose hacia la pelirrosa. ¿Por qué solo me lo dices a mí? Atsume preguntó con una sonrisa inconsciente. ¿Sabes por qué? Dijo Power Loader con expresión inexpresiva. La niña la dio la cabeza. Parecía que Power Loader necesitaba un trago fuerte mientras suspiraba. Alejándose del entusiasta inventor, se dirigió hacia la máquina que Peter supuso, que era la máquina de rayos X residencial. Con el profesor detrás de los controles, Peter abrió la cremallera de su bolso y sacó su traje. El primer regalo que el señor Stark le había dado, lo que le devolvió cuando demostró que era algo sin eso. El primer traje de Peter. Oh 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 oh. Una interfaz de fibra óptica con un sello de vacío centralizado. Atsume chilló detrás de él, mirándolo fijamente. Solo los mejores trajes espaciales tienen ese tipo de maquillaje. Peter se echó hacia atrás, manteniendo el traje y a la chica a distancia. Dame, dame. Atsume. Abajo. Power Loader gritó, haciéndome sentir mi edad. Murmuró el héroe. Ni siquiera 32 todavía, lo siento dijo Atsume en un sonsonete. La chica tarareó casualmente una melodía, mirando el trabajo de Power Loader con falso interés. Sus ojos nunca abandonaron el traje, aunque Peter no podía culparla. Claramente ella estaba, realmente interesada en las máquinas. La pobre chica se habría vuelto loca si hubiera visto el traje del señor. Stark. Y. Sus ojos están enfocados, como el zoom de una cámara. Esas dianas parecían más intensas, frente a él, la máquina cobró vida, y en el centro se encendió una plataforma de escaneo a la que apuntaba Power Loader. Justo ahí. Peter asintió y dejó el traje. La plataforma se iluminó, una línea de luz trazó el traje antes de que el monitor al final del muchacho se iluminara con un contorno del traje. Peter recordó el forro del traje del fiasco del baile de Bienvenida, pero ver cuánto cableado había en el traje todavía era un espectáculo digno de contemplar. Era como mirar el mapa de circulación del cuerpo humano. Docenas de circuitos se extienden desde un eje central ubicado justo encima del símbolo de la araña. En el centro de todo, había una luz brillante que eclipsaba todo lo demás, lista y esperando. La mayor maravilla tecnológica del mundo, creada al menos en una cueva, el Argo Reactor. Peter recordó haber leído sobre ello cuando era niño, un conjunto esencialmente ilimitado de energía limpia para alimentar cualquier cosa, dados los recursos capaces de manejar la carga. Antes de la batalla de Nueva York, el señor Stark planeaba alimentar a toda la ciudad con la energía proveniente del centro en la base de lo que se convertiría en la Torre de los Vengadores. Todavía lo era, aunque los políticos lo bloquearon de vez en cuando, por lo que otras ciudades y pueblos lo obtuvieron. Fue lento y gradual, pero habría traído un mundo limpio sin el uso de combustibles fósiles. Es, es, hermoso, babeó Atsume, sus ojos brillando sobre el plano de rayos X era como si estuviera contemplando algo que nunca había visto antes, algo tan fascinante para los ojos que haría llorar a la mayoría de los hombres. Diablos, incluso sus ojos parecían un poco húmedos. Bueno, que me condenen, juró Power Loader, respirando profundamente para absorber la nueva información. Eso es algo de poder. ¿Sabes qué es salida? Buscó su bolsillo, agarró una cantimplora y bebió un poco de agua o té, el estadounidense no lo supo. No lo sé exactamente, admitió Peter, pero si mis cálculos son correctos, y la mayor parte del tiempo fueron alrededor de 2,6 gigajulios por segundo. Power Loader escupió su agua y comenzó a toser, alejándose. 2,6 gigajulios. Atsume gritó. Eso es increíble. ¿Cómo funciona? Preguntó, acercándose demasiado, demasiado para sentirse cómodo. ¿Cuál es su función? ¿Tiempo de funcionamiento? ¿Necesita carga? ¿Funciona con energía solar? Peter apenas podía inclinarse hacia atrás lo suficiente para evitar que aquellos lo tocaran. Ella estaba, justo debajo de Momo, tal vez, mente fuera de la cuneta. Fuera, fuera. Circula una entrada asignada alrededor de un núcleo de paladio y alimenta el exceso a través del traje, y tiene pequeñas fibras solares incrustadas para permitirle recargarse durante el día. Evitar la sobrecarga manteniendo la energía contenida y proporcionando un flujo continuo de energía en caso de fallar el sistema. Power Loader terminado, mano en la barbilla. Combinado con un respaldo de energía para ayudar a recargarlo, Peter asintió y Power Loader silbó y soltó una risa de incredulidad. Y pensé que los juguetes en Island están limpios, estás sentado en una maravilla tecnológica, Parker. ¿Cómo? Levantó una mano. Tu mentor podría haber vendido esto por una fortuna, diablos, habría creado cinco generaciones de por vidas y hubiera vendido esto. Y conociéndote, quieres honrar su legado, wow, tal vez, admitió Peter sonrojado, pero el problema es que Karen está justo en el centro de, todo eso. Cerca del reactor ARG. ¿ARG reactor? ¿Esa es la fuente de energía? Preguntó Power Loader. Sí. Señaló el centro de masa de los circuitos que rodean el reactor ARG en miniatura. Un chip de IA del tamaño de un centavo justo al lado, en el centro del sistema más complejo que cualquier ingeniero podría esperar construir en este mundo. Y el señor. Stark construyó el primer modelo en una cueva. Entonces seguro que tenemos un problema en nuestras manos, admitió Power Loader, pero no creo que sea un problema. ¿De verdad lo crees? Preguntó Peter, en voz alta y sorprendido. Sí, dijo Power Loader señalando a Atsume, la pequeña bruja de allí puede ser una molestia, pero sus ojos tienen el mejor enfoque de este lado de un alcance atómico con manos firmes para empezar. Solo dos días y ha estado matándolo y tiene un montón de promesas. Siempre y cuando ella esté dispuesta a, puedo empezar ahora mismo. Declaró Atsume, sosteniendo un bisturí en alto, un plano de rayos X impreso y bolígrafos y otras herramientas de medición en sus brazos. Déjame hacer esos dulces circuitos. Tendré fuera al bebé adoptado de Parkerson en poco tiempo. Eso, no es lo que era Karen, pero esto fue genial. Momo tenía razón, este realmente era el lugar perfecto para conseguir lo que necesitaba. Peter sonrió de oreja a oreja. Al menos déjame escanear mejor el traje antes de que lo pongas en tus manos codiciosas, frunció el ceño Power Loader, y no tienes tarea que terminar. Necesitas hacer tu segunda pieza de equipo viable, esas botas flotantes pueden ser increíbles para alguien en su segundo día, pero eso solo cuenta como un artículo. Oh, eso no es nada, Atsume se despidió, lo tendré listo en unas diez horas. Ella se rió con una chica con dientes. Peter miró el reloj y palideció. ¿No son, las tres de la mañana? Sí, dijo Atsume, haciendo aparecer la P. ¿Qué pasa con, ya sabes, dormir? ¿Padres? ¿Comer? Atsume sopló una frambuesa y puso los ojos en blanco. Dormir es para aquellos que no pueden ver que hay bebés que necesitan ser salvados. Y a mis padres no les importa. Les encanta el hecho de que no estoy mucho cerca, duermen la siesta. Ellos pierden. Escanee primero. Gritó Power Loader, antes de murmurar algo sobre hacer algo bueno para los de primer año. No puedo creer que vaya a tener que dormir en mi oficina, por cierto, eso debería tomarme el resto de la noche, continuó el héroe, no puedo ser demasiado cuidadoso con algo como esto. Yo te ayudaré a supervisar. Tú, Parker, deberías irte a casa. Solo los estudiantes con permiso de sus maestros pueden ingresar al campus fuera de horario. Peter asintió, muy bien, ¿cuándo debo entrar? De todos modos se estaba haciendo un poco tarde. ¿Qué te parece ir a comer? Atsume ofreció, no tendrás que perderte tus grandes e importantes clases de héroe y podemos tener mucho tiempo revisando esto. La chica miró el grito, echando espuma por la boca mientras miraba el traje, hermoso bebé. Lo dijo casi en voz baja, como si estuviera en una cama. Peter, no sabía qué pensar. ¿Extraño? Definitivamente. ¿Útil? Peter no pudo agradecerles lo suficiente. Por primera vez desde que llegó aquí, la idea de hablar con Karen ya no era un sueño, y todo se debía a estos dos. Gracias. Dijo suavemente, y tanto la pelirrosa como el héroe con armadura miraron hacia atrás con sonrisas iguales. No lo menciones, solo estamos haciendo nuestro trabajo. Además, yo también quiero echar una mano en esto siempre que pueda. Deberías irte a casa, déjalo en nuestras manos. Y Peter se sintió a gusto, dejando el traje con los dos mientras salía del campus hacia casa. X, Aizawa Shouta cerró la ventana de la última prueba de batalla que Olmigr tuvo lugar hoy. Hoy se tomó un día libre para preparar el plan de estudios para el próximo semestre, así como para presentar una propuesta a algunas empresas destacadas que estaban dispuestas a realizar una pasantía de verano para toda la clase. Envió algunos correos electrónicos con la esperanza de recibir un bocado y recibió un par, pero todos estaban jugando de oído considerando su trabajo como profesionales. El más cercano, a una hora y media en coche del continente de Onsu, era el parque nacional donde se encontraban los Wild Wild Pussycats, que se especializan en misiones de rescate en bosques y montañas. Puede que tenga que quedarse con ellos, pero incluso entonces el campamento de prácticas es algo que tendrá que descartar por parte del director. Los héroes tienen pocos o ningún día libre. Es algo que la clase A tendrá que aprender. Hasta ahora es solo un brote, una idea. Con suerte, el ratón lo aprobará y los Pussycats no se verán envueltos en ninguna operación de rescate. Junto con eso, y durmiendo muy necesario durante casi ocho horas, el hombre de cabello negro miró hacia la ciudad de Corozan, el barrio vecino al lado de Musutazu que contaminaba el cielo nocturno con sus muchas luces, y suspiró mientras tomaba un sorbo de café y se volvía. Dando vueltas en su silla. Ser un héroe especializado en la clandestinidad significaba cero acuerdos de patrocinio, pero la paga del gobierno era el doble, si no el triple, de la tarifa normal. Después de todo, Shota tuvo que lidiar con los villanos más atroces que no aparecían a la luz del día. Ser profesor en la UA fue un cambio de ritmo decente y un salario mucho más seguro, pero el hombre todavía tenía esa picazón, la sed de saber. Investigar. Ante él, en un pequeño tablón de anuncios, había un tablón de anuncios de casos incipientes. Peter Parker. En letras inglesas de color rojo brillante. Y debajo de eso, líneas que conectan varios hechos basados en la información de la base de datos de UA y sus observaciones. Nacido. Ken's Borough, Nueva York, Estados Unidos. Sin parientes conocidos, todos fallecidos según solicitud. Tutor legal. Takeyama Yu, Akanetros Dama. Tenía una foto del monte Lady al lado. Kirok. Araña. Posee la fuerza, velocidad y reflejos de una araña en relación con su tamaño. Podría poseer conciencia espacial o algún grado de precognición. Capaz de prever el peligro o que alguien se acerque, cuando no esté en su línea de visión. ¿Podrían dispararse correas desde la muñeca u otros lugares? Necesito aprender más. Disfraz de héroe. Desconocido, construido por un fabricante desconocido, dice que ha fallecido según la aplicación. Una foto de Parker con su traje rojo metálico y dorado volando en el centro de batalla B estaba al lado, y Shouta se cruzó de brazos. Incluso tenía una foto de una pelota de softball de prueba de peculiaridad al lado. Relación de Takeyama. Amigo de un pariente. Todos los familiares fallecidos. ¿No tenía a dónde ir? Si es así, ¿por qué Estados Unidos no lo puso en hogares de acogida? ¿Por qué venir a Japón? Experiencia. Un informe de vigilante en el barrio Musutafú tratando con un villano gigante. Monte. Lady, Kamui Wops y el departamento de policía de Musutafú estaban involucrados. Nada más mencionado. Muchas fotos además de este hecho, con el villano siendo pateado por la giganta, con Parker, chocando contra su gran trasero en pleno vuelo como una mosca contra un parabrisas. Fue la única imagen buena que pudo encontrar de ese incidente. Los motores de búsqueda no tenían más que disparos en el culo. Y en esa misma foto, Parker vestía el mismo uniforme que usó en el examen práctico. Está bien, murmuró Shouta en voz alta, parpadeando en el santuario de su lujoso apartamento de gran altura. Vamos a ver, Parker está en Japón, basado en una historia en la que todos sus familiares fallecieron. Metros Lady resultó ser una amiga cercana de uno de ellos y lo acogió, a pesar de ser un héroe profesional y relativamente recién llegado que quería dejar su huella. En el negocio de los héroes competitivos. Complete todo con un disfraz que a la mayoría de los profesionales les encantaría, combinado con la experiencia de uno, al menos uno tan experimentado como Metros Lady, repasando los videoclips del incidente del villano gigante y el examen práctico. Todo esto, suena tan irreal. ¿La familia de Parker no tenía otros amigos que cuidaran al pobre niño? ¿Fue el sistema de acogida tan ineficaz en Estados Unidos para acoger a un niño tan talentoso como este? ¿Nadie? ¿Su familia era reclusa? Entonces, ¿cómo explica eso la demanda? ¿Fueron inventores? Las piernas que surgen de la nada. Las webs. La durabilidad y potencia. Él entrecerró los ojos. Todo esto, simplemente no cuadra. En absoluto. Y eso le destrozaba el cerebro. Su experiencia investigando villanos clandestinos, redes criminales y asesinos en serie mortales le decía que todo esto no tenía ningún sentido. Shouta tuvo que llegar al fondo del asunto. Dejar cualquier piedra sin remover puede hacer que una araña mortal hunda sus colmillos en algún inocente. Su mentor lo dijo mejor. Busca la verdad, porque la verdad siempre traerá paz mental. Puede que no seas tú, pero pueden ser otros. No había duda de la personalidad de Parker. Era un poco tope. El crimen del vigilante se produjo justo después cuando Parker se movió para ayudar a Metros Lady con un villano. ¿No tenía conocimiento de las leyes Kirk, algo que se les inculcaba a todos los niños para no interferir con los asuntos de héroes y villanos sin estar certificado? ¿Fue su familia antiguos héroes? ¿De dónde sacó su equipo? ¿Por qué un prodigio estadounidense, quizás el mejor estudiante que Shouta haya tenido en su clase, con su ética de trabajo, inteligencia, peculiaridad, potencial, todo comprobado? Tenía las cualidades de un estudiante modelo. Pero su equipo, el equipo profesional que destrozaba robots como si fueran papel. Su experiencia luchando contra ellos, y solo se duplicó después de ver su pelea con Todoroki y Shoji. No es un primer año sin experiencia. Ni siquiera cerca. Le recuerda más a Togotamirio, el ejemplar de tercer año que estuvo en la clase 1, B hace dos años, y había sido uno de los estudiantes más pródigos de la UA hasta la fecha. Simplemente no cuadra. ¿Por dónde empezar, por dónde, el mejor comienzo es? Sus ojos recorrieron su incipiente tabla y su cerebro se devanó. Su mentor dijo que las ubicaciones eran clave. Son el telón de fondo de todos los incidentes y la gente recordará la ubicación de cada vez que ocurrió un incidente. Los ojos de Shouta captaron un dardo. En el tiempo libre que no pasaba durmiendo, disfrutaba de un buen whisky y jugaba a los bardos en un bar local para quitarse el estrés antes de regresar a su apartamento para, bueno, dormir. Le ayudó incluso a mezclarse cuando estaba en un establecimiento de mala muerte, jugando con matones para escuchar tratos, transacciones o esperar hasta que llegara un sospechoso para seguirlo. Allá. Lo arrojó y golpeó a la policía del departamento de policía de Musutazu. ¿X cómo es tener a Olmigr como maestro? ¿Puedes contarnos algo sobre el curso de héroe ahora que está enseñando? ¿Cómo crees que le está yendo como profesor? ¿Cómo estás disfrutando de Japón hasta ahora? Peter gimió externamente, ¿podría simplemente llegar a clase? ¿Qué pasa con todos estos reporteros? En el momento en que se bajó del autobús, la horda de reporteros lo acosó en el instante en que lo vieron con el uniforme de la UA. Lo siguiente que supo fueron cámaras, teléfonos, micrófonos, lo que sea, y se los arrojaron a la cara antes de que pudiera hacer algo. Midoriya parecía tan mortificado como él, pero su compañero de cabello verde tuvo el suficiente sentido común como para irse con una excusa de que necesitaba llegar a la enfermería antes de que las cosas se pusieran mal para él. ¿Cuéntanos, el pueblo de Japón necesita saberlo? Preguntó un periodista particularmente insistente. ¿Él, sonríe mucho? Ofreció Peter. Es grande y fuerte, salta a un edificio de un solo salto, abre caminos cuando corre. No lo sé, este es solo el tercer día para mí aquí en la UA. El periodista le dirigió una mirada fija y Peter intentó retroceder. Esto es con lo que el señor. ¿Stark se enfrentaba a diario? Caray, hubo elogios y luego vino esto. Un nivel completamente diferente de locura. Lo siento, dijo Peter apartando suavemente el micrófono, tengo que ir a clase. Esperar. El periodista llamó. Tengo un par más. Peter retrocedió, pero el pobre ya estaba en el centro de un grupo. No dejaba mucho espacio para mover las piernas. Su pie chocó contra la pierna de otro periodista y, a partir de ahí, la gravedad hizo su magia. El hombre cayó hacia adelante y Peter hizo una mueca ante un crujido. El hombre se levantó y miró hacia abajo. El micrófono, estaba tostado. Al menos varios cientos de miles de yenes en equipos de grabación destruidos sin posibilidad de reparación. El periodista volvió a mirar lentamente a Peter, con pura rabia en sus ojos. Lo lamento. Peter se disculpó en inglés por costumbre, pero eso solo pareció encender aún más la ira. Pequeña amenaza. El periodista gritó. Recuerden mis palabras, tendré su... No tendrás nada. El hombre se detuvo y la cabeza de Peter se giró para ver al señor. Aizawa a arrastrarse perezosamente hacia la horda, con las manos en los bolsillos. Sus ojos caídos miraron en su dirección, vea clase, Parker. Yo me encargaré de esto. Sí señor, dijo Peter, agradecido por la salvación. Gracias. HMM. No necesitaba que se lo dijeran dos veces. Peter llegó aproximadamente a la mitad del camino hacia la puerta antes de que un estruendo lo detuviera en seco. Se dio la vuelta y griega. ¿Esperar? ¿Esta escuela tiene puertas blindadas en la entrada? Caray, combinado con los robots, los profesores, ¿qué le pasaba a esta escuela? Llegó a clase, caminando por los pasillos con paso renovado en su vigor. Eh, fue un accidente. El periodista probablemente lo facturará como tal a su periódico. Después de todo, no puedo acusar a un niño. Entonces Peter notó más miradas en su dirección mientras se dirigía a clase, y puede adivinar por qué. Los rumores todavía continúan en toda la escuela. Se dejó caer en su chaqueta, mordiéndose el labio mientras mantenía la vista fija en el suelo. No, tengo que ser como el señor. Stark. No puede evitarlo cuando hace tan bien que la gente lo sabe. Esta es una escuela de héroes. Estate orgulloso. Enséñalo. Presume de ello. Vale, eso no duró mucho. Peter gimió de nuevo al escuchar los susurros de otros estudiantes de primer año. Subió las escaleras rápidamente y vio a Pony acercándose desde el pasillo. Hola Pedro. Pony gritó con un gesto amistoso, caminando hacia él con una expresión brillante. Peter se relajó y le devolvió el saludo. Entonces, me preguntaba, ¿quieres salir a almorzar hoy? Ella preguntó en inglés. Cerca, Peter vio a otros estudiantes mezclándose, uno de ellos era Setsuna, un niño gordito y una chica con cabello castaño muy largo y ancho que le cubría los ojos, haciendo que su cabeza pareciera casi un hongo en cierto modo. Oh, hola Pony, hum. Peter hizo una pausa y respiró profundamente. Gracias por la oferta, pero estaré ocupada durante el almuerzo. Trabajando en un proyecto. La chica rubia texana parpadeó y vio que sus hombros caían un poco. Y es muy importante, tiene que relacionarse con mi disfraz y todo. Oh. Ella se animó y Peter no se sintió tan culpable. Dios mío, Pony tiene los mejores y los peores ojos de cachorro. ¿Tu disfraz se dañó en tus pruebas de batalla? Tuvimos el nuestro en la mañana y me emparejaron con Kinoko allí. Señaló al grupo hacia la chica con aspecto de hongo que se animó. Ella ofreció un ligero saludo y el niño gordito se giró, notando que Peter y Pony hablaban antes de susurrar con ella. No, en realidad no, en cierto sentido. Es solo que me están dando una buena mirada y me necesitan, eso es todo. Peter ofreció una sonrisa de disculpa. Quizás mañana o después de la escuela. Vi una gran tienda de helados y Taiyaki cerca a la que podemos ir cuando quieras. Las orejas de Pony se animaron y su cola se agitó. Eso es increíble. Veré cómo es nuestra clase, ya que el señor. Vlad nos enseña mucho y nos ayuda a perfeccionar nuestras habilidades. Tengo que llegar a clase, así que veremos cómo es nuestra tarea y partiremos de ahí. Vio a Setsuna saludar con la mano mientras Pony iba a reunirse con sus compañeros de clase. Suena como un plan Pony. Más tarde. Peter se giró hacia la puerta clase 1, ahí entró, tomando asiento detrás de Momo. Buenos días, Yao Yorofu-san. Saludó en inglés. Buenos días, Parkerson. ¿Dormiste bien? Ella respondió suavemente mientras Peter iba a tomar sus cualernos. Él respondió con un MMHMM. Puede escuchar a los otros estudiantes mezclarse y socializar entre ellos, y Peter se alegró en silencio de que sacaron de su sistema todo el acoso que padecieron después de su enfrentamiento con Todoroki. Vio a Shoji asentir con la cabeza, o con el brazo, en su dirección, casi en señal de reconocimiento. Miró a su alrededor y vio a Todoroki en su escritorio. Buenos días Todoroki-san. Buen día. Él respondió de manera neutral y brusca. Peter abrió la boca con la esperanza de iniciar una conversación, pero se detuvo cuando vio como Todoroki, no parecía estar de muy buen humor. Por otra parte, mientras lo conozca, nunca lo conocerá. Bakubo al frente solo le dio a Peter una mirada furiosa antes de mirar hacia atrás. Muy bien, cálmate. Todos en la clase dejaron de hablar cuando vieron al señor. Aizawa entrará al salón de clases. Buena respuesta instantánea. Empecemos un poco de salón. Se agachó y sacó un papel. Revisé todas sus calificaciones y evaluaciones del entrenamiento de batalla de ayer. Buen trabajo a todos. Su mirada se dirigió al lado de la habitación donde se encontraba Peter. Bakugo, Peter vio que el rubio se animaba y Peter miró hacia otro lado, frunciendo el ceño. Casi se olvidó de él. Y también están en la misma fila. Puede que no esté ladrando fuerte y orgulloso, pero eso no excusa lo que hizo antes. Crece y deja de enojarte como un niño. Tienes talento, no dejes que una pérdida sea el fin del mundo. Puede escuchar la frustración en el suspiro de Bakugo mientras miraba hacia abajo. Si lo que sea, y parece que Midori ya terminó el día con otro brazo roto, se animó Izuku, y aunque Peter no podía ver su rostro, su lenguaje corporal era obvio. No estaba contento consigo mismo. Mantén tu peculiaridad bajo control, no podemos seguir destrozándote después de cada ejercicio. Intentarlo no será suficiente. Tienes el potencial de superar esto con trabajo duro. Ponte a trabajar en ello y muestra algo de urgencia. Puedes hacerlo. Bien. Respondió Izuku, su tono brillante. Peter sintió los ojos de Aizawa sobre él y Momo. Parker y Yaoyorozu obtuvieron las mejores calificaciones, aunque si tuviera que criticarlos a ustedes dos, sugiero tratar de mantener el daño a su base al mínimo a la próxima vez, pero dadas sus oponentes y sus habilidades con el entorno, era necesario, así que no voy a hacerlo. Hablar demasiado de eso. Buen trabajo comunicándose entre sí y formulando un plan para contrarrestar a sus oponentes. Lo lograron. Gracias Sensei. Momo dijo con una reverencia. Ese sí, gracias señor. Peter tartamudeó. No todos los días esperaba que su peludo maestro de pelo largo le diera elogios como este. Podía escuchar a Eiichiro reírse y sonreír de reojo. Más allá de Izuku, el estadounidense puede ver que los hombros de Bakugo se hunden un poco. Todoroki. Shoji. Sé más diligente la próxima vez cuando estés en la guarida del villano. Mostrar tal disciplina puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota. De lo contrario, ustedes dos hicieron el bien a pesar del revés. Aprendan de ello y mantengan la cabeza en alto. Obtendrán hazlos la próxima vez. Sí, señor. Shoji respondió y Todoroki asintió. Ahora bien, nuestra primera orden del día decidirá el destino de esta clase. Dijo a Izawa con severidad, y todos en la clase estaban nerviosos. ¿Fue otra prueba de Kurik? Será otro ejercicio de pase o expulsión. Todos deben elegir un representante de la clase. Hubo un enorme suspiro de alivio entre los estudiantes. Por fin cosas normales del colegio. Y Peter gimió cuando escuchó que todos en la clase gritaban y hacían sus discursos. Era tan ruidoso como un maldito bar deportivo. Todos, desde Ei-Hiro hasta Hirokyouka, Mina Yaoyama, incluso Bakugo, entraron en la carrera mientras hablaban entre sí sobre querer ser quien representara a la clase en casa. Peter nunca buscó ser elegido o liderar de esa manera. Solo quería hacer su trabajo y las tareas necesarias para vivir la vida. Eso y su deber de ser un Spider-Man amigable de vecindario habrían chocado con la política de clases. ¿Querría el señor Stark ser el líder? Bueno, él era el líder de su compañía, pero todos sabían que el Capitán América lideraba a los Vengadores. El señor Stark era principalmente su número dos. Pero, él todavía dirigía su empresa. Peter suspiró. Ha tenido que lidiar con suficientes personas que miran en su dirección y lo elogian. Ya tuvo suficiente, se quedará fuera de esto. Por favor, callen a todos. Le mostró a Temya a quien Peter miraba detrás de la multitud de estudiantes con las manos levantadas. Todos en la clase se acomodaron y se volvieron hacia el joven de cabello azul. El deber de representante de la clase es una gran responsabilidad, pero la ambición no equivale a mérito o habilidad. El puesto requiere que el representante de la clase en cuestión se gane la confianza y el respeto de todos los miembros dentro de su salón de clases. Por lo tanto, el objetivo más lógico para encontrar a nuestro representante de clase es a través de una elección democrática y déjelo a votación. Temya dijo todo esto, con la mano levantada en el aire, y él también parecía saberlo, considerando que estaba temblando de vergüenza. Todos tenían el mismo pensamiento. Lo único que quieres es que todos votemos por ti. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar? Denki tenía las cejas arqueadas. Solo nos conocemos desde hace unos días, ¿cómo sabemos en quién confiar? Asui preguntó. Sí, y todos votarán por sí mismos, ¿verdad? Añadió el pelirrojo. Y es precisamente por eso que cualquiera que logre adquirir múltiples votos será el más adecuado para el trabajo. Se habrán ganado la confianza y el respeto de sus semejantes para liderarlos en nuestra clase en el futuro. Sensei, ¿está bien para usted? La votación, eso es. Preguntó Temya. Aizawa parecía tener sueño y se metió en su saco de dormir. No me importa, solo asegúrate de que esté listo antes de que termine mi siesta. Y luego cayó al suelo con un desplome. Muy bien. Todos tomen una hoja de papel y pongan su nombre en ella, y luego pásenla. Haré un recuento de votos y enumeraré a todos los nominados en la pizarra. Temya había terminado de escribir en una hoja de papel, doblándola y colocándola en una pila en el escritorio mientras Aizawa, se deslizaba hacia una esquina para apartarse del camino y cerraba los ojos. Está bien, ¿a quién votar? Murmuró Peter mientras comenzaba a repasar la clase. Presidente de la clase, quien es el más adecuado, miró hacia atrás y vio a Momo entregándole un trozo de papel. Ella tenía una expresión suave en su rostro cuando él lo tomó y se lo pasó. Todos en la clase estaban murmurando para sí mismos, y sintió varios ojos sobre él. Algunos estudiantes miraban a él y a ella. Tengo un mal presentimiento sobre esto respiró hondo y miró hacia abajo, hizo su elección, la anotó y se la pasó a Izuku. Cinco minutos después, se contaron los votos y los resultados se publicaron en la pizarra. Como dijo Ei-Hirou, mucha gente simplemente votó por sí misma, ganándose al menos un lugar en la junta. Sin embargo, los resultados, no fueron los que Peter esperaba. ¿Octuve cuatro votos? Preguntó. Parpadeó, seguro de que estaba viendo algo, pero los resultados permanecieron. Seguro que no era nada comparado con los cinco de Momo, pero aún así. Está bien, idiotas. Bakugo gritó, saltando de su escritorio con rabia ciega, quien carajo votó por la camiseta roja. ¿Qué pensaste que alguien iba a votar por ti? Cero preguntó con una sonrisa sarcástica. El chico con cinta adhesiva saliendo de sus brazos rápidamente levantó las manos en señal de rendición cuando el atacante rubio se volvió hacia él. Peter, por otro lado, no sabía qué hacer con esto. ¿Por qué diablos alguien votaría por él? Apenas hablaba con nadie en uno a, no era una mariposa social como lo era Mina. Habló con Pony más que con algunos. Pero su nombre estaba ahí, así que tenía que ser el diputado. Suspiró, dejándose caer en su silla. Cuando pensó que debería parecerse más al señor. Stark, no se refería a tan pronto. Cero votos, Peter hizo una mueca, sí, esto definitivamente lastimó a Ten ya más que a él. El chico alto y ancho estaba oprimido, apenas aguantando mientras luchaba con la necesidad de derrumbarse en ese mismo momento. Pensé que esto podría suceder, pero no puedo discutir el sistema que creé. Pronunció, con el labio inferior temblando. Esta es la cama que hice, debo acostarme en ella. Se giró para mirar a los vencedores y Peter sonrió nerviosamente. Él le lo siento hombre, todo salió así. El estadounidense quería animar al chico, no era bueno con las señales sociales, pero probablemente era bastante obvio cuál era su posición. En cambio, la cabeza de Ten ya solo se inclinó más. En el lado positivo, Izuku parecía aliviado. Al menos uno de ellos sale relajado de esta situación. Si ya terminaron, pasen al frente de la clase, llamó el señor. Aizawa desde su esquina, atontado. Espera, ¿tuvieron que ir al frente? ¿Por qué pasó esto? Peter sintió un golpe en su hombro, Momo hizo un gesto hacia el frente. ¿Por qué tenía que ser yo? Peter pensó solemnemente tomando asiento junto a ella al frente. Él gimió ligeramente mientras la seguía. Muy bien, el representante de la clase es Yao Yorozun y el diputado es Parker. Dijo Aizawa. ¿Ese hombre algún día saldría de su saco de dormir? Junto a él, Momo suspiró, no es lo que tenía en mente, supongo que no votó por sí misma. Ella no era parte del gran alboroto de estudiantes que hacían presentaciones, y él tampoco. Y, sin embargo, aquí estaban. Allí contigo, susurró Peter. Bien, al menos Momo estaba con él al no querer esto. Realmente no importó porque todos los demás parecían extasiados con solo dos grandes no. Bakugo parecía listo para volarlo a través de una pared, incluso en la mitad de la habitación, Peter sintió que se le erizaban los pelos. Tenby aparecía lista para encontrar una pala y cavar un hoyo para tumbarse. Todoroki parecía tan estoico como siempre. ¿Sabes, esto podría ser bastante bueno? Dijo Asui desde la primera fila, con el dedo en la barbilla. Sí, ahora que lo pienso, reflexionó Mina mientras entrecerraba los ojos y comenzaba a pensar. Creo que realmente tenemos a los mejores candidatos posibles. Sí, estoy de acuerdo con la chica más inteligente y el chico más fuerte que lideran la carga, añadió Ijiro. Solo tiene sentido que nuestras élites se hagan cargo. Yaoyorozu estuvo al tanto de nuestros resultados de entrenamiento, además Parker es nuestro As. Añadió Denki. Las élites en la cima, pronunció Tokoyami. En todo caso, eso enfureció aún más a Bakugo, gruñendo más fuerte de frustración. Peter y Momo compartieron una mirada mientras Aizawa repasaba el horario del día, la belleza de cabello negro ofrecía una sonrisa de disculpa. No ayudó, pero fue mejor que nada. Y Peter no pudo evitar devolvérselo. X, a los medios. Qué buenos pequeños buitres, recogiendo y desechando cada pedacito de fama que pudieron conseguir. Cosas estúpidas y molestas que intentan en vano compartir el protagonismo, atrapadas en el impulso del momento. Olvidándose por completo de todo el punto. Persiguiendo a sus héroes, arrastrándose a sus pies y adorándolos como a dioses. No los nuevos dioses, los primeros, esas pequeñas monstruosidades de las que a nadie le gusta hablar. Los que cayeron con rayos y fuego en el momento en que no se salieron con la suya, destruyendo todo aquello con lo que no estaban de acuerdo. Trajeron orden y justicia según sus reglas. Su mérito los convirtió en reyes. Como era su derecho. Pero estos nuevos dioses. No eran nada. Figuras de acción baratas jugando a la grandeza, rompiendo e implementando la justicia cuando les conviene. Marionetas, enredadas en cuerdas en el fondo de un cofre, esperando a que aparecieran los verdaderos jugadores. Porque eso es todo lo que fue esto. Un gran juego entre aquellos que tenían los ojos bien abiertos para ver las piezas. Para ver quién controlaba a quién. Un jugador miró hacia la multitud de buitres que picoteaban el castillo de su jefe final. Tan cerca, pero fuera de su alcance como todos los molestos muros invisibles o los puentes de arcoiris. Tendría que deshacerse de él e ir directamente a por el premio. ¿Y por qué no debería hacerlo? ¿Por qué perder tantas horas de juego luchando contra los mohcs y desechar NPC que no importarán? Lo único que importaba era llegar al jefe final. Sin embargo, eliminar algunos NPC en el camino sonó bastante divertido. ¿Qué le impide hacer eso? Él era el jugador, ¿por qué no iba a jugar? De hecho, era el único jugador. El principal protagonista de su historia, su juego de justa retribución para derribar la sociedad que arruinó su vida. Primer movimiento del día, comienza la misión principal. X, las matemáticas eran aburridas, más de lo habitual. Cuando tienes 17 años haciéndote pasar por un chico de 16 años, y tu cumpleaños era este agosto, el hecho de que Peter rehiciera matemáticas similares a las que hizo en su mundo, fue como estar retenido debido a un fracaso, pero no reprobó sus clases. Falló, olvídalo, sigue adelante. Esta clase lo hizo pensar porque fue muy sencillo. Eso estaba totalmente bien para Peter, cualquier tiempo que pudiera pasar pensando era algo bueno. Espera, no es algo bueno, es algo malo, es algo muy, muy malo. Pensar permitiría a su mente viajar a lugares. A veces, cuando el señor. Snipe escuchaba una respuesta correcta, Peter temblaba y sentía frío al oírlo, en ocasiones, chasquear. No sabía por qué. Y ahora tiene más deberes, ¿por qué ahora? Fue el diputado representante. ¿Qué se suponía que debía hacer? Ni siquiera sabía qué se suponía que debían hacer el representante de la clase y el diputado. Nadie jamás votó por él en casa, y lo hizo intencionalmente para no permitir que eso interfiriera en su trabajo de héroe, además no tenía ni idea de cómo liderar. No es que Peter alguna vez se haya esforzado por conseguir los votos, pero eso no viene al caso. El punto era que Peter no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer. ¿Tenía que organizar las cosas? Probablemente podría hacer eso siempre y cuando supiera qué diablos estaba haciendo. Necesitaba orientación. ¿Tenía que hablar en nombre de la clase? Oh Dios, el solo pensamiento lo hizo gemir ligeramente. Hablar en público siempre fue un éxito o un fracaso, pero para toda una clase de futuros superhéroes? Cuéntalo. Quizás sea fácil para el señor. Stark, pero le lleva como tres décadas. ¿Cómo puede? Suena la campana y el señor Snippe salió de la habitación, seguido de una masa de suspiros. Peter, por otro lado, dio un salto hacia adelante por la palmada en su espalda. Mira quien piensa como Aristóteles. Dijo Eijirou, su sonrisa de tiburón brillando en la luz, ya estás poniéndote a trabajar, ¿verdad, hace? Pedro quería morir. Primero ese apodo y ahora esto. Yo no pedí esto, murmuró Peter, mirando su escritorio con los hombros caídos. Ya sea que lo hayas pedido o no. Tendia dijo desde un lado, acercándose. Es su deber defender su puesto lo mejor que pueda. Yo, uf, gimió Peter, dejando caer su cabeza sobre su escritorio. No sé cómo, oye, no te preocupes. Dijo Eijirou, apenas logrando hacer que Peter se moviera con otra fuerte palmada en la espalda, has destrozado robots, esto debería ser pan comido. Solo hazlo y adáptate. Estarás bien. ¿No tienes idea de lo que hacen los representantes de la clase? Comentó Tokoyomi, con su mirada normal mirando en su dirección, pero Peter no puede sentir ninguna malicia por su parte. Siempre parecía mirar con furia, pero parecía, bueno, suficientemente afable. La cara del trepamuro simplemente se quedó en blanco, respondiendo la pregunta para todos. Yo tampoco, admitió Peter. Esta, es la primera vez que soy elegido mediante votación. Apartó la mirada, incapaz de mirar a sus compañeros. ¿En realidad? Preguntó Tenya, con clara sorpresa en su tono, pensé que estabas familiarizado con esa posición. Peter levantó la vista de su asiento, parpadeando para quitarse las manchas de los ojos. ¿En realidad? Tenya asintió, realmente debes dejar de subestimarte Parkerson. Has demostrado ser extremadamente observador, reflexivo e ingenioso. Dijo con gestos con las manos. Solo tú y mi orilla fuisteis capaces de ver a través del verdadero propósito oculto del examen práctico, e incluso fueron un paso más allá para ayudar a los menos afortunados en sus luchas. Combina eso con tu naturaleza humilde, pensamiento rápido y personalidad afable, y fue una elección obvia. Tragó saliva y se mordió el labio. Incluso yo debo admitir que, por mucho que me desagrade, pero los hechos son los hechos. Peter parpadeó de nuevo y notó que una buena parte de la clase también había escuchado la pequeña perorata de Tenya. Momoa sentía animándola, lo mismo que mi orilla. Shoto, no podría importarle menos. Bakugo quería matarlo, no hay nada nuevo ahí. ¿Entonces era solo él? Eh, Peter no sabía cómo tomar esto. Se rascó la nuca y le ofreció una pequeña sonrisa. Un, gracias hombre, haré todo lo posible para no decepcionarlos a todos. No te preocupes, Parkerson. Tenya se ajustó las gafas. Él menciona algunos puntos excelentes, añade Momo en voz baja. Además, este trabajo va a ser agotador, admite Momo, pero después de lo de ayer, no es nada que no podamos manejar, siempre y cuando nos apoyemos unos a otros y pongamos todo de nuestra parte. Nuestras mentes en ello. Luego sonrió un poco más. Eso tranquilizó a Peter. Después de su reacción, habría pensado que Momo tendría dudas. Por supuesto que ella estaba superando esto más rápido que él. Probablemente ella tuvo que lidiar con esto más que él, considerando su inteligencia, estatura y buena suerte, debe haber sido elegida muchas veces en su secundaria. La chica era un mini señor. Stark por lo inteligente que era. Para colmo, ella iba a tener que lidiar con más cosas de las que él jamás podría manejar. Lo mínimo que podía hacer era apoyarla lo mejor que pudiera. Ha sido votado por sus compañeros y amigos. Ahora es su responsabilidad. El Jirou silbó, maldita sea, ¿realmente estás seguro, no? Momo sacudió la cabeza, sorprendiendo al peleador, para nada, simplemente no hay razón para quejarse. Todos votan por una razón u otra. El Jirou se encogió de hombros. Solo pensé que lo mejor debería ser hacer ese tipo de cosas desde el salto, de ahí me voto por él. ¿Qué dijiste? Bakugo gritó. El niño aparentemente voló hacia su lado del salón de clases, sobre un Midoriya horrorizado y un cero confundido. ¿Votaste por él? El chico pelirrojo simplemente se encogió de hombros cuando la ira de Bakugo pasó directamente por encima de su cabeza. ¿Qué pasa? Usa a tu jefe, quiero decir, todo dependía de esos dos, ya que Tenya claramente tenía sed de ello, así que lancé una moneda al aire sobre esos dos. Tuve algo de valor al decir eso con cara seria sobre esa camiseta roja. ¿Y tú? Bakugo se volvió hacia Peter. No lo mereces ni un poco, incluso con todo tu poder nunca perteneciste aquí. ¿Podría haber sido él como representante de la clase y lo hizo lanzando una moneda? Peter podía ver el vapor saliendo de las orejas del bombardero rubio. Solo una clase más y sería el almuerzo. Entonces finalmente estaría a salvo, solo un poco más de tiempo. Suspiró con frustración, mirando hacia otro lado. Mírame cuando te hablo, maldita sea. Peter movió su mano, viendo al rubio golpear su escritorio con su mano, sus ojos rojos taladrándolo. Esos mismos ojos rojos asesinos que, casi intentaron matar a Izuku con ese guantelete. El estadounidense de cabello castaño apretó los dientes y le devolvió la mirada. Apártate. Dijo en voz baja. Estás en mi escritorio. Bakugo se burló, enseñando los dientes. Hazme, americano. Siseo en inglés, agarrando con la mano el costado del escritorio de Peter. Espera Kak-chan, n no hay necesidad de violencia. Izuku agitó los brazos y el rubio lo fulminó con la mirada. Se encogió detrás de su silla. Vete a la mierda Deku, esto no tiene nada que ver contigo. Kak-chan? Preguntó Peter en voz alta, mirando a Izuku y luego a Bakugo. Su nombre es Bakugo Katsuki y el sufijo, Chan suele estar reservado para aquellos con mucho afecto. También sonaba como un término más formal para madre. Entonces, su ira se desvaneció y fue reemplazada por confusión. Deja de discutir, Bakugo. Ten ya gritó. Estás molestando al resto de la clase. Márchate de cuatro ojos. Caray, algunos tipos no tienen frío, dijo Denki desde su asiento, inclinándose hacia atrás y apoyando los pies encima de él. Oye, míralo así, tenemos un espectáculo antes del almuerzo, sonrió Mina, divertida por la teatralidad. Yo no llamaría a esto un espectáculo. Shoji habló inexpresivamente desde uno de sus brazos bucales. Más bien una molestia, intervino Tokoyami. La silenciosa y tímida coda pareció asentir con la cabeza del chico con cabeza de pájaro. Escuché ese cerebro de pájaro. El rubio se alejó de Peter, ya conocido su nuevo objetivo. Cuando Peter lo escuchó a él y a Izuku suspirar. Lo miró y le dedicó una sonrisa irónica. Parece que ambos querían que el almuerzo llegara antes. Entonces, uh, vio a Bakugo pisotear y despotricar contra Tokoyami, pero el chico que usaba la sombra simplemente cerró los ojos y respondió con respuestas simples. ¿Kaachan? ¿Lo conoces? Preguntó Peter, e Izuku se animó. Ese nombre y esas cosas, oh. Bueno, Kaachan y yo éramos amigos de la infancia en realidad. Respondió Izuku, jugueteando con sus dedos. Vivimos en el mismo barrio también. Y lo conozco desde siempre. Así que, Peter inclinó la cabeza. Ustedes dos intercambian apodos y él, escuchó a Bakugo hacer una pausa, dándole la vuelta a Tokoyami. Uh, ¿cómo digo esto? Izuku parpadeó, y luego palideció como si supiera lo que se avecinaba. ¿Te intimida? ¿Es una broma interna que ustedes dos tienen como amigos? Estoy perdido aquí. Izuku parecía tan blanco como un fantasma mientras agitaba sus brazos, mientras Bakugo estaba de regreso a su lado, sonrojado y enojado. Sero y Denki se reían a carcajadas en sus asientos mientras Mina se reía disimuladamente. Incluso Tokoyami tenía una sombra de sonrisa en su pico. N-N-N-N-N-N-N-N-N en absoluto. No es así en absoluto. Solo éramos m-amigos. Eso no explica nada, dijo Ochaco desde su lado de la habitación. Sí, ¿cuál es el problema? ¿Se enojó porque le ganaste o algo así? Peter no pensó que Izuku pudiera palidecer más, pero eso es lo que pasó. El chico parecía como si Peter acabara de pisar tierra sagrada. Nota diferente, ¿por qué sintió que necesitaba agacharse? La cabeza de Peter cayó justo cuando un minipop se estrelló sobre él. ¿Qué carajo acabaste de decir bastardo? Bueno, seguro que estaba actuando a la defensiva. Así se hace Peter, primer día como diputado y preguntas si estás comenzando esto. Cestas de basura. Oye, no te lo tomes como algo personal, todos pierden. No creo. Y finalmente sonó la campana del almuerzo, Peter se levantó de su asiento y pasó junto a un Bakugo hirviendo con sus maletas. Él esquivó una mano y salió, pellizcándose el puente de la nariz. Ignoró los gritos de Bakugo para que regresara. Cuanto más rápido llegue al estudio para trabajar en Karen, mejor. Incluso planeó con anticipación y trajo un almuerzo casero. ¿Quizás a Atsume le gusta el sushi? X, Peter no sabía qué pensar cuando llegó al laboratorio de soporte. Power Loader y Atsume estuvieron aquí tal como dijeron que estarían. Solo Power Loader parecía listo para enfrentarse a la palma y Atsume estaba, qué hermosa. Babeando. En el monitor principal, se mostró el primer traje de Spider verdadero en todo su esplendor. Donde antes no había más que un desorden de circuitos y venas, había un mapa detallado, cada capa describía un conjunto diferente de circuitos en el intrincado sistema. La profesora incluso fue un paso más allá y creó una pequeña mesa en la que se extendía el traje. La capa inicial estaba apagada, algo que Peter no pudo hacer en el departamento con las herramientas que tenía, revelando la masa debajo. Un desastre loco con el que Peter recordaba haber jugado durante el baile de Bienvenida, pero la mesa estaba preparada para resaltar el mapa de los circuitos como luces debajo del traje. En definitiva, parecía un juego de operaciones realmente caro y muy sofisticado. Un juego de operaciones que probablemente cueste unos cuantos miles de millones de yenes, pero eso lo dejaremos para otro día. En lo que había que pensar era en el hecho de que Atsume parecía listo para acurrucarse con el traje. Ella ni siquiera se dio cuenta cuando él entró. ¿Ella estará bien? Pregunto. Power Loader miró a la chica, probablemente no. Peter trató de no fruncir el ceño, la maestra no parecía demasiado preocupada por eso. Continuando, puso una mano sobre Atsume. Ella no se inmutó. Él le dio una rápida sacudida, Hola Atsume, Parker. Buenos días. Atsume gritó, su cabeza giró hacia él tan rápido que tuvo que haberse dado un latigazo cervical. Esa, tarde Atsume. ¿Lo es? Atsume miró un reloj y se encogió de hombros, no me di cuenta. Se acercó y tomó un largo trago de algo que había en un termo. Peter no sabía lo que había dentro, pero podía hacer una suposición bastante acertada. ¿Has dormido? No. Ella y Power Loader dijeron simultáneamente. Eso, no podría ser bueno. No te molestes, refunfuñó Power Loader, estuve allí, perdí el tiempo y no, no valió la pena. Bien entonces. Entonces, Peter se cayó, rodeando a Atsume para mirar el traje, ¿tienes alguna idea de cómo empezar? En realidad, te estábamos esperando, admitió Power Loader. Su gran mano de metal apuntó al mini-arg reactor en el centro del cofre. Mira, el mayor problema con el que tendremos que lidiar es esta pequeña belleza. Malditas cosas están justo encima de lo que creemos que es el componente de vivienda de tu pequeño amigo AI. Se volvió hacia el monitor y las capas se despegaron hasta que solo quedaron los circuitos conectados directamente al reactor de arco. Eso incluía un cable en particular conectado a algo no más grande que una unidad flash debajo de él. Conecté esa cosa al interruptor y casi exploté cada pieza de tecnología por sobrecarga en esta sala, explicó Power Loader. ¿No puedes sacarlo? Ya estaba llegando a eso, dijo Power Loader. El primer paso que tendrán que hacer ustedes, niños, es redirigir la energía de esta, batería. Reactor de arco. Corrigió Peter. ¡Qué genial! Atsumi arrulló. Power Loader miró de reojo a su alumno y se lo quitó de encima. De todos modos, este arco reactor está proporcionando el poder para todo este asunto, como usted sabe. Power Loader explicó. Puedes acceder a bloques individuales en la programación, pero esta pequeña unidad tiene más cables saliendo de ella que los que Allmigr tiene según los reporteros. Quitarla de la conexión podría causar sobrecargas en otras áreas, cortocircuitando todo el traje, y si eso sucede, puedes despedirte de tu amigo con un beso. Y tal vez todo tu traje junto, ya que tus lanzadores de telarañas son parte de él. Peter palideció, eso definitivamente no era algo que tuviera que suceder. Entonces tenemos que mantener todo en funcionamiento mientras lo retiramos. Peter adivinó. Power Loader asintió, esa es la idea. Aunque no ahora. Tienes tus cursos de héroe que necesitan tu traje, y todavía no he obtenido un escaneo completo de esta cosa. Tendremos que hacerlo a intervalos. Devuelves el traje, haces tus ejercicios, luego devuelves el traje aquí y podemos volver al trabajo, hacer algún grado de progreso siempre que podamos y luego devolvértelo cuando hagas más entrenamiento de héroe. Peter parpadeó, ¿para qué servía entonces el monitor? Power Loader se rió entre dientes, eso es solo alrededor de la mitad. Ni siquiera he llegado a los circuitos internos de largo reactor y quien sabe que pasará si nos metemos con eso. Y dudo que quiera entrar en detalles si conseguimos eso. Fuente de energía estropeada. Los hombros de Peter se desplomaron. En pocas palabras, todavía estaban muy lejos de sacar a Karen. Pero, al menos, finalmente, después de casi un año de adaptarse a un mundo completamente nuevo, una cultura y un idioma completamente nuevos, estaba sucediendo. Power Loader miró al niño y sonrió. No te preocupes, niña. Solo déjame hacer algunas llamadas, puedo conseguir que todo esto sea un proyecto para Atsume y podré hacer toda la magia que pueda. Necesitaré sus ojos para poder operar quirúrgicamente. Quita los cables sin dañar la cosa, pero llevará tiempo. Mientras tanto, su sonrisa desapareció de su rostro, y un ceño surgió para reemplazarla, puedes mantener a esa pequeña bruja fuera del traje. Peter se giró y griega. ¿Qué estaba haciendo Atsume? Estaba por todo el traje, pasando el dedo por los circuitos. Ella dejó escapar un suave suspiro y griega. Se sonrojó. Por el amor de Dios Atsume. No tocar hasta que termine el escanio. Ups, dijo el mecánico, sin siquiera molestarse en parecer culpable. Peter escuchó al viejo héroe gemir y ahuyentar al niño. Empiece a trabajar en ese problema de redirección. Manténganse ocupados a usted y al genio loco por ahora. Está bien, dijo Peter, ¿tienes alguna computadora vieja? El héroe mayor frunció el ceño, ¿para qué los necesitas? Peter se rió nerviosamente, bueno, el reactor ya que está dando mucha energía. Cualquier cosa que estemos construyendo tendrá que tener suficiente cableado de cobre para soportar el aumento de energía. Power Loader se quedó allí por un segundo antes de asentir con la cabeza. Tienes razón, después de todo tienes un cerebro entre tus hombros. Él sonrió bajo su casco. Como se esperaba del rumoreado fenómeno del primer ano. Eh, gracias. Nada en tu contra, pero más de un estudiante del curso de héroe ha salido de esta escuela sin saber la diferencia entre una llave inglesa y una palanca, bromea Power Loader, todas nuestras cosas desechadas están en la otra habitación, Atsume sabe dónde. Con eso, el héroe mayor regresó a su puesto, lo que dejó a Peter para hablar con Atsume. Quien al menos ya no tocaba el traje. Estaba tan cerca que probablemente podía oler su desodorante, pero Peter aceptará lo que pueda conseguir. Hola Atsume. La chica levantó la vista, sus ojos brillando, baterías. Ella dijo. Peter parpadeó, ¿qué? Si su pequeña suposición sobre la potencia de salida de su traje es correcta, necesitaremos algo que pueda contener toda esa potencia y solo hay unas pocas baterías que sé que pueden soportar ese tipo de potencia. Peter asintió, ¿está bien, dónde están? En ninguna parte, simplemente no lo he logrado todavía. Aunque lo haré pronto. Eso, honestamente, Peter no sabía lo que esperaba. Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar? La chica hizo una pausa. Vamos a necesitar suministros. ¿Mucho cobre? Ofreció Peter. El mecánico sonrió. X, mientras Parker y Atsume hablaban entre sí sobre electrónica e ingeniería, encerrándose en la sala de chatarra, el maestro héroe profesional Maiji Maigari, también conocido como Power Loader, no pudo evitar sacudir la cabeza y sonreír. Dormía muy poco, tenía que dormir en la silla de su oficina y le advertía severamente a Atsume que se rompía algo mientras él dormía, la echarían para siempre. De verdad también, ya que él no está presente para mirar. Atsume Meiji era un estudiante de primer año en sus pocos años de enseñanza que nunca pensó que obtendría. Un genio loco cuya ambición y pasión por crear a sus bebés era tan fuerte que sus propios padres estaban casi desquiciados tratando de evitar que su hija arruinara su garaje. Afortunadamente, la enviaron a la UA y obtuvo excelentes calificaciones en el examen de ingreso al departamento de apoyo con calificaciones casi perfectas. Yigari sabía que tenía un prodigio entre manos, uno al que tenía que dejar crecer, florecer y evolucionar hacia nuevas alturas. Si bien esto puede parecer injusto para otros estudiantes del curso de apoyo, en su opinión, lo justo era un lugar que juzgaba a los cerdos. Juzgas a los héroes por sus méritos. Del mismo modo, aquellos que apoyan a los héroes deberían ser evaluados de manera similar y recibir privilegios igualmente asequibles. Creó la recompensa para que quien obtuviera las mejores calificaciones en su curso tuviera acceso a su estudio mientras sus asistentes de maestros ayudaban con la mayoría de los estudiantes en el curso de apoyo. Yatsume se lo ganó con su arduo trabajo y su talento natural. Una rara combinación que el soltero de pelo naranja no podía darse el lujo de retener tal talento. Ella le irritaba los nervios y se enojaba. Sin embargo, existía el viejo dicho tan loco como un zorro. Combinado con su peculiaridad Zoom, puede crear piezas y equipos con una precisión milimétrica y, lo mejor de todo, no teme al fracaso. Demonios, ella se ríe de eso cuando hizo un par de botas flotantes casi funcionales el primer día. Muchos en el curso de apoyo susurrarían sobre cómo le estaba yendo a Peter Parker debido a los rumores que se difundían, pero pronto muchos dentro de los pasillos de la UA sabrán el nombre de Atsume Mei. Y Gary sonrió con orgullo. Él le dará las advertencias suficientes para que no abuse de las reglas, y anoche demostró que ella estaba dispuesta a seguir la línea y mostró un espíritu altruista propio de aquellos que quieren ser héroes. El traje de Parker era algo fuera de este mundo, algo que solo había visto en Island. Y ese módulo Iron Spider suyo no era más que una ventaja para este traje, uno que lo hacía aún mejor. Si tan solo pudiera conocer a su mentor y estrecharle la mano. Hablaba consigo mismo mientras miraba el reloj. Era la hora del almuerzo y Atsume normalmente solo comía barras de proteínas mientras viajaba entre las estaciones de trabajo para nutrirse. Ahora por fin puede ponerse a trabajar y comer algo de sustento. Caminó hacia su refrigerador personal y lo abrió, lamiéndose las chuletas al ver su vento casero personal. Llegó A, las sirenas de advertencia rompieron su ensoñación personal y Power Loader se animó al escuchar las alarmas fuera del pasillo. Esas alarmas, alguien se infiltró en la escuela y atravesó las puertas blindadas. El nivel de seguridad 3 se ha roto. Todos los estudiantes, por favor evaculen de forma ordenada. Señor cargador de energía. La cabeza de Parker asomó por el cobertizo de chatarra. ¿Qué está sucediendo? El estudio estaba demasiado lejos para ser un lugar de evacuación, y durante la hora del almuerzo los pasillos estarán llenos y es posible que los estudiantes también entren en pánico. Esto no fue un simulacro. Y Gary se volvió hacia él. Quédate en esa habitación y escóndete. Power Loader señaló. No salgas hasta que no haya moros en la costa o yo regrese. Esta es una orden. Corrió hacia una estantería, sacó un libro y encontró un teclado integrado. Tecleó su contraseña, 4L13N, y salió su traje mecánico especial. Entró, se puso el cinturón y se conectó. ¿Qué hacemos? ¿Qué es el nivel 3? Solo quédate ahí. Te contaré todo cuando regrese. Y cierra la puerta. Y dile a Atsume que si rompe esto, no la echaré para siempre, la expulsaré. No hay tiempo para jugar. Un villano había atacado el campus. Genio o no, la amenaza de expulsión debería encaminarla a seguir sus órdenes. Parker asintió, cerrando la puerta mientras Hidal y dejaba escapar un suspiro de alivio. Con el traje activado, comenzó a deslizarse hacia abajo y luego por un pasillo y luego hacia arriba, dejando el estudio y su hangar personal hacia un embudo de lanzamiento que lo envió a uno de los patios del campus. El proero, Power Loader, estaba bloqueado y cargado. Oyó el crujido del comunicador en su casco. ¿Cuál es la situación? ¿Dónde están los villanos? El grito. Está bien, cargador. Eran trece. La turba de prensa que estaba fuera de la escuela está dentro. Espera, ¿no hay villanos? Los medios estaban aquí. ¿Cómo diablos pasan las puertas blindadas? Ladró mientras miraba a su alrededor, sin estar seguro de si debía dirigirse al frente. Un villano podría haberse colado, ¿verdad? Quiero decir, para poder hacerlo han tenido que destruir las puertas blindadas. Solo uno fue destruido, y no te preocupes, Eraser y Miglo están manejando lo mejor que pueden. Trece respondieron. Pero Nezu quiere que todos los profesores intenten calmar a los estudiantes. Por las imágenes de las cámaras, hay un caos total en la cafetería. No es broma, siempre odié ese lugar. Demasiado lleno de gente. Y Gary murmuró en voz baja. Bueno, debemos tener cuidado. Les diré a mis alumnos que es solo una falsa adama. Nezu quiere que nos reunamos pronto. Lee mi mente. Ya llamó a la policía, deberían encargarse de la turba de medios lo suficientemente pronto. Voy a calmar a mis estudiantes. Trece, fuera. Entiendo. Y Gary suspiró, desplomándose en su traje mecánico. Prescorte, malditos buitres, trajeron una bomba a la puerta blindada. Esas cosas fueron diseñadas para resistir el maldito fuego de los cañones, yo mismo las diseñé, tenía que ser un Kirky y Gary apretó los dientes. Alguien tuvo que haber destruido la puerta blindada y dejado entrar a los medios. Aún así, no puede hacer nada al respecto. Tuvo que decirles a sus asistentes técnicos que todo estaba bien y asegurarles a sus alumnos. Después de todo, era profesor. Pilotó su traje de regreso a su hangar y saltó. Al cabo de diez minutos desembarcó, llamó a sus asistentes técnicos dándoles el visto bueno y regresó a su estudio. Caminó hasta el cuarto de chatarra y llamó a la puerta. Parker, asume, no hay moros en la costa. Él dijo. Esperó, y Gary escuchó que la puerta se abría y salió Parker. ¿Qué pasó? ¿Atraparon al villano? ¿Alguien resultó herido? No te preocupes, eran solo los periodistas. Levantó las manos. Nada de que preocuparse. Mintió un poco al final. Algunos estudiantes debieron haber recibido algunos moletones durante el fraracus en la cafetería. Esos pasillos no podían soportar a cientos de estudiantes corriendo a la vez para salvar sus vidas. Decir, ¿dónde está Atsume? Preguntó, mirando a su alrededor. Oh, sí, ella es. Parker se hizo a un lado, alejándose de un cerebro de computadora de desecho caído. Allí arriba. Y se hizo a un lado. Y ahí. Atsume, vas a causar una conmoción cerebral. Deja de tirarlas como si fueran papas calientes. Igari agitó su puño. Solo necesitamos el cobre de las unidades de PC Sensei. Nada más y nada menos, y el tiempo es esencial. Llamó desde el estante más alto de los muchos estantes de chatarra dentro de la sala de chatarra del tamaño de un gimnasio. Miró hacia abajo y el área frontal, generalmente despejada, estaba llena de computadoras rotas y tiradas. Ni siquiera, escuchó la alarma. Se lo dije, pero no lo registró. Parker se encogió de hombros y vio otra unidad de PC caerse y romperse en pedazos. Entra por un oído y sale por el otro, y Igari no pudo evitar reírse. Ella estaba enojada. Tan loco como un zorro. Está bien. El almuerzo debería terminar pronto gracias a esa alarma prematura. Parker, deberías regresar a tu clase de héroe. Dependiendo de cómo vayan las cosas después de que lidiemos con esos buitres. Power Loader pasó un pulgar por encima del hombro. Es posible que tengamos que hacer una investigación exhaustiva de la escuela. Haré que May vuelva a calibrar tu traje a la normalidad para que lo lleves a casa. Si bien es posible que la prensa haya llegado al campus, es posible que hayan recibido ayuda, ¿de qué? Preguntó Parker, mordiéndose el labio. Un villano. X, un villano. Tenía que ser. Shouta miró fijamente la puerta blindada en ruinas frente a él. Tuvo que colocar su curso de héroe en la sala de estudio para que él y sus colegas pudieran investigar el daño. La puerta blindada, una parte del sistema de barrera UA, lo suficientemente fuerte como para resistir un automóvil en vestido, carcasas de tanque, cuatro capas de profundidad del acero más resistente que el dinero puede comprar y el Power Loader puede refinar, reducido a polvo. Parker regresó último a su clase después de que los estudiantes obtuvieron el visto bueno del sistema de seguridad, terminando el almuerzo temprano. Dijo que estaba almorzando en el departamento de soporte, lo que confirmó un rápido mensaje de texto a Maijima. Terminaron algunas actividades restantes del aula y Parker se disculpó por no estar allí para ayudar en el caos. Yao Yorozu también lo manejó bien. Puede que los dos no apre... ¡Gracias! ¡Gracias!